Es un hermoso día en la ciudad de Tampa, Florida con un sol brillante bien brillante en esta ocasión tenemos un Wenger Star donde sirve la luz alta entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es revisar pues pues los fusibles en este caso vamos a ver cuáles son los fusibles aquí está la tablita de instrucciones ahí se las dejo y ustedes ven que esta es la alta y la alta L y R L de left y R de right que es izquierda y derecha estos son los fusibles te van a encontrar para la alta fusibles para las altas este y este y para las bajas aquí están los dos relays que son para la alta son frenos y el A10 estos dos van a ser alta este va a ser alta y este va a ser baja para que ustedes siempre chequen según caso tienen problemas tendrían que chequear la palanquita para ver si tiene señal en este caso lo van a hacer con este Power Pro no hay corriente porque está en baja este la baja así que señores ya saben compartan darle like gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!